WINGET FAST FARY PRESENTA A continuación el resumen de las notas más relevantes, aquí en las 5 más del 5. Realizan desfile de trabajadores para conmemorar el 1 de mayo y para pedir mejores condiciones laborales. Durante el pasado fin de semana se realizó con éxito en la isla de Cozumel la Copa WINGET. Un trabajador del Tren Maya que se encontraba laborando en el camellón central de la carretera federal 307 perdió la vida esta mañana tras ser embestido por un taxi de Tulum a la altura de Punta Venado. Se presentó un percance automovilístico en el que perdieron la vida tres mujeres al estrellar el vehículo que viajaban contra la base de un puente peatonal que se ubica a la altura de un recreativo acuático sobre la carretera Torreón Matamoros. Sujetos enmascarados dispararon contra una multitud de jóvenes de 16 a 20 años que asistían a una fiesta en Carolina del Sur y arrollaron a una mujer mientras huían en un vehículo. La policía ha reportado al menos nueve heridos. Usted ya se encuentra debidamente informado. Estas fueron las 5 más del 5. WINGET Fast Ferry presentó 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 ¡Gracias!